Buenas tardes, yo creo que hoy ha sido Breogán en su máxima expresión, es decir, competir ante cualquier adversidad y creer, creer y creer hasta que el partido acabe. A partir de ahí creo que hemos jugado contra un auténtico equipazo, espectacularmente dirigido, con una polivalencia, pudiendo jugar diferentes situaciones de juego que realmente al momento que pierdes la concentración ellos te castigan. Creo que hemos hecho una primera parte, un partido defensivamente muy completo, yo diría el partido defensivo más completo de la temporada, no por el dejarlos en 66 puntos, sino por prácticamente en todas las situaciones que teníamos desventaja haberlas podido marchar bien, excepto cuando perdíamos balones, que es uno de los mejores equipos que corren. Creo que hemos tenido algún déficit en algunos periodos, creo que el primer periodo y el tercer periodo, donde ellos nos han hecho mucho daño en segundas, terceras opciones de rebote ofensivo, que es parte de nuestra penitencia tener que luchar ese rebote defensivo con uñas y dientes. Pero bueno, muy contento y feliz porque el equipo ha vuelto a jugar sobre segundo, tercer esfuerzo, hemos rotado, hemos peleado todos los balones, creo que a partir del tiempo muerto, once abajo, el equipo ha sacado todo lo que tenía, una vez más, con este entorno que es espectacular, con el apoyo a la afición, que en el peor momento es cuando más nos ha apretado y nos ha empujado. Obviamente del menos once creo que los dos triples de Tyler nos meten totalmente en el partido y a partir de ahí el equipo, como he dicho, no ha dejado de creer, ha jugado hasta el final. Sé que hay algunos jugadores que juegan muchos minutos, pero las victorias en ACB son carísimas para nosotros y creo que están físicamente como unos toros y todos los que han jugado realmente han hecho un gran partido y creo que es de la victoria que mejor sabor de boca me deja, primero por el equipazo que había enfrente y segundo porque remontar a once puntos en ACB es complicado y por sobre todo en el momento de las caras de dudas el equipo se ha juntado y ha sacado esa esencia que quiere ser el peor. Bueno, aparte de que se hace un porcentaje a dejarlo de esa victoria en línea de 3, creo que también tuvisteis mucho que ver vosotros el trabajo defensivo con el Gran Canaria, sobre todo yo diría que desde el minuto 25 al final no llega a encontrarse cómodo en ningún momento, a cortarse siempre con sus movimientos. Sí, Gran Canaria tiene puntos en la carrera, tiene puntos en el poste bajo, tiene dos jugadores de clutch como es Dylan Ennis y Slaughter que son de los top de la liga, tiene muy buenos tiradores, Surma, Brusino, tiene demasiadas amenazas, entonces dejar a Gran Canaria en estos porcentajes os habla de sobre todo una solidaridad, una colectividad y eso que comentaba ese segundo o tercer esfuerzo en saber cómo nosotros podemos competir y luchar por algunas victorias y creo que eso ha sido la clave. Incluso normalmente cuando un equipo se atasca en ataque pues sin querer baja un poco los brazos y todo lo contrario, el equipo ha dado un paso más adelante porque sabía que el partido no éramos cómodo, ellos son muy grandes, son muy altos, son muy grandes, ocupan muchos espacios, aunque sabíamos dónde queríamos poner el balón, pues prácticamente ellos recuperaban, llegaban, entonces bueno, pues creo que muy satisfecho por, ya te digo, porque creo que este grupo se merece no solo mi felicitación sino ahora mismo la de todo lugo porque estos muchachos trabajan y compiten como pocos equipos he tenido yo. ¿Algo más? Sí, bueno, quinta victoria para dar un chino más tranquilidad, ¿no? Un equipo recién ha fundido que llega este momento de la temporada pensando que con 12 se puede permanecer y ya tiene 5. El día que estemos tranquilos no ganaremos a nadie, no creo que seamos un equipo de tigraza en matemáticas, si desde pretemporada y el grupo la ha cogido, la ha comprado, cada día es nuestro último partido, cada día es nuestra final, cada día hoy se acaba el baloncesto, mañana volverá otra vez, entonces creo que no hay que cambiar la mentalidad del grupo, creo que hay que jugar cada día como el último, como hemos jugado hoy, sin saber, sin miedo al futuro y olvidándose del pasado, con lo cual creo que tenemos clara la filosofía y la hemos demostrado sobre todo las tres derrotas, porque obviamente cuando ganas vuelven los halagos y el equipo se puede creer algo, creo que perdiendo hemos competido siempre igual y ganando hemos vuelto a competir más y hemos sacado una situación poco poco épica por lo que teníamos enfrente y por cómo ha sucedido, sacarle 21 puntos a Gran Canaria en los últimos 15 minutos, pues habla de la solidaridad que tiene este equipo para jugar baloncesto. La diferencia, la segunda parte, nos hemos pasado mucho mejor el balón y hemos encontrado a nuestro hombre libre. Salud.